Los Chilambalams son unos manuscritos, escritos, valga la redundancia, en época colonial por mayas yucatecos. Están escritos en caracteres latinos, siempre, y están escritos en papel europeo, con formato europeo, y están escritos en mayas, pero en caracteres latinos, pero visualmente son muy europeos, o sea, son manuscritos escritos de izquierda a derecha, normalmente, no tienen como esta estética indígena que tal vez podemos hacer más a los códices prehispánicos o otro tipo de formatos. En realidad se ha llegado al acuerdo de que los Chilambalams son un género, en realidad, pero es un género que tiene dentro muchos géneros, entonces es complejo en ese sentido. O sea, son compilados de muchos otros manuscritos que los mayas iban como copiando, haciendo, agregando, quitando, entonces, por tanto, son manuscritos que tienen muchos temas, no es un tema, y cada uno tiene más de un tema que de otro, o tiene predominancia de ciertos temas y no de otros, son como muy heterogéneos, son el resultado de la convivencia de dos tradiciones, pero lo que hace especiales a los Chilambalams, y para mí es lo que los diferencia de muchos otros manuscritos o, digamos, documentos que tenemos de época colonial, es que esa relaboración está hecha por los mayas, por propia iniciativa, digamos, con una intención de dirigirse a un público maya. Normalmente los mayas, la mayoría de los mayas, en esa época eran analfabetos, entonces eran mucho de, los Chilambalams tenían mucho de funcionamiento de lectura en voz alta, se leían en comunidad, digamos, la persona que sí tenía la capacidad de leer y de escribir, lo leía en voz alta a la comunidad. Entonces, esa, digamos, esa información llegaba por vía oral, digamos, pero a través del texto escrito. A diferencia de los manuscritos prehispánicos, que tenemos una relación texto-imagen constante y con un protagonismo de la imagen muy fuerte, los Chilambalams son más europeos en eso y tienen un predominio de imagen menor, tienen menos imágenes. Hay algunos Chilambalams que no tienen incluso imágenes, hay muchos que tienen pocas, y hay algunos que tienen muchas, como el Chilambalams de Cawa, el Chilambalams de Isil, también tiene bastantes, el Chumayel tiene bastantes también. Una de las cosas que, digamos, que he encontrado es que las imágenes, aunque estén referidas a un texto o estén vinculadas con un texto, muchas veces, digamos, se había dado por hecho que la imagen decía, o sea, hablaba de X cosa porque pues está al lado de ese texto y pues más o menos parece que sí, entonces pues. Y una de las cosas que he visto es que hay veces que hay contradicciones, que el texto y la imagen no se corresponden del todo. O sea, sí, por ejemplo, en el caso de los eclipses, tenemos un texto sobre eclipses y la imagen está reflejando un diagrama de cómo se creía que ocurrían los eclipses, pero luego puede pasar que, por ejemplo, el texto está hablando de un eclipse de luna y la imagen no. La imagen está representando un eclipse de sol o está representando ambos o está representando otra cosa. O también puede pasar que el texto esté reflejando la visión indígena de los eclipses o la visión prehispánica, la visión, digamos, que ellos tenían de los eclipses y que la imagen esté reflejando la visión europea. Pero como que sí he visto que no podemos dar por hecho que la imagen está en relación al texto directamente, sino que tenemos que analizar la imagen por sí misma también y ver qué nos está diciendo esa imagen, porque no siempre se corresponde exactamente.